Shalom Alejem, bienvenidos a otro sitio en Dias Proyección Bogotá. Estamos estudiando Perkei Abol capítulo 5 Mishnah número 3. Dice, nuestro padre Abraham fue sometido a 10 pruebas y de todas ellas salió vencedor. Esto nos demuestra lo grande que debió ser su amor a Hashem. Listo, comenzamos a hablar de las pruebas de Abraham. Nosotros entendemos que a través de la Mishnah, Abraham tuvo 10 pruebas. Las voy a tocar todas. El primero es, ¿y por qué? Bueno, el primero es, Abraham fue arrojado a la hoguera por el rey Nimrod porque se había negado de posternarse ante los ídolos. Él fue pues el primero en ser sometido al martirio de la fe. A esta prueba se le refiere el versículo de Bereshit Génesis 15.7 que dice, yo soy Hashem que te sacó del fuego de los caldeos. Entonces, estas pruebas, Abraham las cumplió para demostrar que tan amor era el amor a Hashem. Como se llama el padre de la fe. Nosotros tenemos que entender que como él es el padre de la fe y él demostró a través de las pruebas y los actos de pasarlo, así es el ejemplo de cada generación que viene después de él. Nosotros deberíamos pasar las pruebas y actuar como Abraham actuó. Está dando un ejemplo de cómo tienen que ser las generaciones después de él. Porque a través de esas generaciones, pues claro, por la prueba de Abraham que pasó, son benditas las naciones. Pero cuando hay una de las naciones, esa es su descendencia. ¿Listo? Y también las demás, pero para entender. ¿Ok? Estas pruebas son relacionadas con nuestras vidas. En nuestra vida tenemos ciertas pruebas y son relacionadas, aquí podemos relacionarlas con las diez pruebas de Abraham. Por ejemplo, en la primera, que fue Arrojalo, Gera, Prenimrod, porque se había negado a posternancia ante los ídolos. La primera es no tener ídolos, o sea, no tener a Jesús, no tener al cristianismo, catolicismo y ningún ídolo, y también desechar el ídolo de su ego o lo que sea. No pueden tener nada de esas religiones, sino solamente a Hashem, Hakadosh Baruch Hu, Hashem Echad Hashem Echad. Uno es, solamente él es. Entonces, y la gente que decide no más idolatría, no más esta religión, entonces lo que sea, la gente que están saliendo pues de la idolatría, y llegan al pueblo judío, tienen que experimentar que se burlen de él, que le pongan en el fuego, que la familia la homenace, etc. Un montón de cosas. Totalmente contrario a la sociedad. Entonces, si no puedes pasar a esa primera prueba, sorry, no puedes ser descendencia de Abraham Abinu. Y si ya eres descendencia de Abraham Abinu, y te has regresado a los ídolos, sorry, no has pasado la prueba, y por lo cual hay castigo por seguir a estos ídolos. Segundo, dice, por orden de Hashem a los 75 años tuvo que abandonar su país, su lugar de nacimiento, su familia para emigrar hacia un país desconocido. Entonces, segunda prueba. Hashem dijo, salga, salga de esa tierra, de ídolos, de personas, idólatras, sal y te voy a mostrar una nueva tierra. Listo. Segunda prueba para nuestro vida. La mayoría de nosotros, bueno, nosotros, la mayoría, bueno, de personas salieron del catolicismo, cristianismo, lo que sea, y llegan al judaísmo. ¿Y qué pasa? Todavía están con la familia Goy, en el barrio Goy, en la ciudad, bien idólatra todavía en ese pueblo que solamente tienen ídolos. Estoy dando ejemplos, cada ejemplo es diferente. ¿Ok? Y nunca ha salido, no ha podido salir de su casa, su parentela, su gente, su familia, no ha podido. No estoy diciendo dejar de hablar con ellos, pero alguno de ustedes todavía vive con su familia, sí, etcétera, idólatra y toda esa cuestión, Santa Claus, y de ahí está metido. Y usted, bueno, si está comenzando, se entiende, no estoy diciendo que salga de allá, pero hey, ya pasó para algunas personas tres años, cuatro años. ¿Y quieren judaísmo? ¿Y quieren ser judíos? Es un chiste, es una burla. ¿Me hago entender por qué? Porque nunca llegarás a tu capacidad, a tu potencial, si no sales de allá. Abraham Abino fue igual. Abraham Abino salió de allá, nunca hubiera sido Abraham Abino. Se dice, no, la tía, mi mamá, mis hijos, etcétera. Sí, y se pone, imagínese, entonces no hubiéramos tenido Abraham Abino y no hubiéramos tenido su mérito, por lo cual nuestros restos son escuchados hoy en día. Por el mérito de él, Hashem nos escucha a nosotros. No por nuestros méritos, sorry, no es así. Perdón por esta enseñanza, pero les tienen que quedar claro. Si no hemos entendido esta parte, ok. Ok, ahora, eso es de la gente. Pues claro, en el mismo judaísmo, si la gente pues no le sirve, y usted tiene familiares que pues, claro, han decidido totalmente no ayudarle a llegar a su potencial, tampoco sirve. Ok, eso es una de las cosas más duras. Desde la segunda prueba ya la gente falla. La primera, ya falla. La segunda, también falla. Porque no están dispuestos, no están dispuestos. No, la familia. Ok, sí, la familia. Pueden ser familia. De lejos, no tienes que estar ahí metido que ellos no te ayuden. ¿Entiendes? Ok, una familia, goy, que está allá. Bueno, bien. Y la familia, pues, judía, que no está ayudando, pues, también, sorry, si no te están ayudando. Sí, no es tu familia. Porque la verdadera familia es la persona que te ayuda a acercarte a Hashem. Había hambre en el país de Hashem. El tercer, el tercer prueba. Había hambre en el país que Hashem acababa de prometerle. Abraham, para sus descendientes, por este motivo, tuvo que dejarlo y refugiarse en Egipto. Listo. ¿Cuál es la tercera? Ambruna. Hambre. Hambre, déjame ver acá. Leo. Capítulo 5. Capítulo 5. Y dice, la hambruna. La tercera hubo hambruna en la tierra que Nani tuvo que partir a Egipto. Entonces, tercera prueba. No sé si Hashem prueba tres en orden, pero por lo menos a la gente que está llegando a judaísmo, me imagino que sí, debería ser algo de este orden. Ahí a nosotros, los judíos, sí hay una, puede haber una diferencia en prueba. Uno. La mayoría de nosotros no hemos aguantado hambre. Algunas personas aguantando hambre. ¿Y qué significa? El aguantar hambre, no solamente hablando de comida. Ok. Comida, primer nivel. Usted tiene comida y le falta comida y usted todavía sirve a Hashem. Entonces, Boruch Hashem, buen judío, etcétera, has pasado la prueba. Ok. Listo. Y a la persona que habla de que tiene hambre, ¿qué? De Torah. La persona de Torah tiene hambre, tiene hambre en el lugar donde está. Y no se va de allá y no se trastea para un lugar donde sí hay Torah. Por ejemplo, hay gente pues que quiere Torah, vive en otra ciudad, etcétera, pero no se trastea cerca de una ciudad o cerca de la sinagoga donde hay más Torah. ¿Entiendes? Entonces, si tienes hambre y no haces nada, sorry, no es eso. Es tener hambre y ser fiel a Hacadosh Baruch. Bueno, entonces, tercera prueba, ¿quién ha pasado hambre y ha renegado a Hashem? Bueno, cuatro. Cuarta prueba, Sara le fue arrebatada por el faraón y más tarde por el rey de los filisteos. Cuarta prueba, Sara fue arrebatada por el faraón. ¿Qué es? Se meten con su familia. Sí, se meten con su familia. Sara fue arrebatada. Entonces, esa es una enseñanza grande. ¿Qué es? Usted posiblemente tiene familiares, tiene hijos, etcétera, y usted decide, pues, será más observante. Y la familia judía viene y lo taca uno, etcétera. ¿Por qué te volviste frum? ¿Por qué te volviste más religioso? La familia no es así, etcétera. Entonces, eso choca. Y a la gente, pues, que decide, pues, tratar de llegar a un tipo de conversión. Entonces, tienen hijos. Y los hijos se choca con los padres, con los familiares, con los abuelos, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Quiere protegerlos. Entonces, van a querer, ¿qué? Arrebatarlos. ¿A qué? Para enseñarle las cosas malas, los colegios, etcétera. ¿Sí? Y más tarde, filisteos, o sea, esa prueba no acaba de que alguien quiera quitarle la identidad de sus hijos. Estamos hablando a los hijos que ya han decidido ser, pues, claro, observantes. Y, pues, bueno, en ese caso. Entonces, ese es un, ese es el cuarto. ¿Sí? Entonces, la gente, no, mucha presión para los hijos. Entonces, no, no obedezco a Hashem. Bueno, ahí va. Quinta prueba. Abraham tuvo que luchar contra cuatro reyes poderosos con el fin de salvar la vida de su sobrino Lot. ¿Sí? ¿Dónde? Luchar contra cuatro reyes con el fin de salvar la vida de su sobrino Lot. Entonces, esta quinta prueba, ¿cómo la pueden aplicar a su vida? Entonces, Abraham, luchar. ¿Luchar por qué? Por, por la justicia. Por, y ayudar a la gente que, pues, ha, nos han tomado inocentemente. Puede ser otro judío, ¿ok? Que ha sido, falla, y, y está siendo, pues, atacado y usted va y lo defiende. Otro es, usted lucha contra reyes poderosos, contra jefes, contra, contra gobiernos, contra, no sé, lo que ustedes, en lo que ustedes trabajen o vivan. Tienen ciertos gobernantes que realmente no les dejan. No estoy diciendo vayan a pelear con ellos. Estoy diciendo, ¿cómo se lucha con ellos? Usted lucha, no lucha, usted cede. ¿Sí? Entonces, le da honor a los políticos, le da honor al sistema, ¿sí? Hablando de que el honor aquí de reyes poderosos le hubiera dado honor a recuperarlo. No, fue y atacó. Bueno. Sexto. En alianza entre los animales partidos. ¿Ok? Hashem le retiró a Abraham la promesa de darle la tierra de Kenan, pero solo después de largos siglos de esclavitud para sus descendientes. Entonces, hizo un pacto con Hashem Abraham Abinu y se le entregó la tierra prometida. Ustedes, ¿sí? Que ustedes ya son, bueno, judíos, entonces están sirviendo a Hakadosh Baruj Hu. Ustedes ya están en el pacto, pero guardar el pacto para que sus hijos se beneficien, para que se vayan a beneficiar. Y para la gente que está conectada aquí y se quiere convertir en un futuro y quiere entrar en el pacto con Hashem, asegúrate que hagas los mandamientos. La peor error, cosa que puede hacer, es convertirse y después violar los mandamientos. Olvídese de ningún pacto. Olvídese de tierra prometida. Solamente espera el sufrimiento. Listo. Sigo acá. 7. Abraham se vio obligado a repudiar a Agar su sierva. Su misma esposa tocó y le toca irte. ¿Sí? A veces uno tiene la prueba dentro de la familia de uno, que uno tiene que decirle, familiar, mire, si no te corriges, sal. Estamos hablando de un familiar de segundo nivel, sino primer nivel. Aquí Agar es la esposa. La esposa no quería seguir ese y había problemas, sacó. Problemas familiares. ¿Cómo los tratas? ¿Los tratas, lo arreglas, etcétera, o hechas? A veces uno tiene, pues, familiares, pues, que no, realmente por lo menos no respetan, hablando del primer nivel de familia. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se mantienen amigos? Entonces, pues, claro, no es probado. ¿Cuánto me amas a mí? ¿Sí? ¿Cuánto me amas a mí? Bueno, para no estar en tocar tantos puntos duros. 8. A expulsar de su casa a su hijo Ishmael. Uy, expulsar de su casa a su hijo Ishmael. Otra prueba ahí. ¿Sí? Otra prueba de ahí. ¿Cómo uno puede hacer eso? Expulsar de su casa. Expulsar de su casa cosas que no sirven. A veces la gente todavía tiene ciertas cosas y uno quedaría sorprendido. No hablando de cosas materiales, hablando de circunstancias. Hablando de expulsar a ese hijo de Ishmael, que verdaderamente, pues, era un hijo, pero le dolió. Algunos de ustedes todavía tienen su hijo favorito. ¿Sí? ¿Qué es? El televisor y Netflix. Ahí tienen su hijo favorito y todavía lo tienen ahí. No lo quieren expulsar. ¿Me entiendes? Esto se puede hacer una aplicación, segundo nivel de aplicación para que puedan entender en pruebas. 9. Abraham tuvo que circuncidarse a los 99 años de edad. ¿Listo? Para algunos hombres se demoran en hacerse la circuncisión. Y cuando se hace la circuncisión, verdaderamente no entran en pacto. ¿Sí? O solamente se hace la circuncisión pensando que, oh, ahora soy. No, soy, no es así. Y a la gente, pues, claro, que ya tiene la circuncisión, entonces, ¿cuál es la prueba aquí? La prueba de controlar y guardar la pureza del pacto. ¿Ok? La pureza del pacto. Dentro de la palabra Shabbat está Shin, Beit y Tav. Entonces, tenemos Shin, Shema, Shabbat, y tenemos nosotros lo que conocemos, perdón, Brit Mila, me estoy equivocando, tenemos entonces Shabbat, perdón, Shabbat, Brit Mila, y Tefilín. Entonces, para que sepan, cada hombre debería siempre cargar dos testimonios, dos pactos. Entonces, uno es el pacto de Shabbat, el otro es el pacto de Brit Mila, debería cargar siempre con él, ¿no? Y el pacto de los Tefilín, por lo menos dos cada vez. Entonces, en Shabbat, no nos ponemos Tefilín, porque tenemos el pacto de la Brit Mila, y tenemos el pacto de Shabbat. ¿Ok? Entonces, esas dos señales, son dos señales. ¿Ok? Entonces, tenemos la tercera señal, que son los Tefilín. Como ya guardamos esos dos en Shabbat, no es necesario ponernos Tefilín. Ahora, eso es únicamente, comentarista dice, únicamente si la persona guarda su Brit, o sea, su pacto, o sea, su circuncisión. Bueno, hacerse la circuncisión es solamente un paso. Guardar el pacto que hizo ahí en la circuncisión, esa es otra cosa. Entonces, es necesario guardar ese pacto. Entonces, uno dice, a la gente que se demora en circuncidarse. No, para la gente que ya la tiene, guardar su pacto. La mayoría de personas o hombres pueden hacer eso, o solteros fallan ahí, en esta sección, ¿sí? En esta sección. ¿Por qué? Porque deciden mirar cosas prohibidas y ahí violan su pacto. Bien, sacrificar a su hijo Yitzhak. Sacrificar a su hijo Yitzhak. Entonces, ¿qué prueba podemos hacer aquí? La prueba de educar a sus hijos correctamente. ¿Sí? No ir a sacrificar, estoy dispuesto a dar a mi hijo. No, 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 no. Prueba de sacrificar a su hijo Yitzhak. ¿Usted está dispuesto a educar a sus hijos? La mayoría de nosotros no nos esforzamos en que, la mayoría, en que nuestros hijos tengan buena educación. El sistema de colegios, escuelas, etcétera, universidades, han fallado hoy en día. Y no se puede a veces distinguir quién es judío y quién es judío. No se puede distinguir. Ya casi no se puede hacer esa distinción. Por lo menos desde el punto de vista judío, ¿no? Entonces, desde esa parte, la última prueba, educación a sus hijos. Si le tienen televisor, sorry, lamento. Si le tienen a, están en un colegio público, también aquí, este pacto no sirve, ¿ok? Entonces, estamos hablando judíos. Listo. Entonces, hemos traducido la palabra nosotros, prueba, como misayón. Como prueba, pero eso no es precisamente comprender cuando nosotros decimos, a un hombre nos pone a prueba. Porque aquí tenemos nosotros las pruebas que le pusieron a Abraham. Pero cuando Hashem le da prueba a uno, es un poquito muy diferente, ¿no? De la prueba de Hashem con nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque la prueba que uno pone a su hijo, a su familiar, etcétera, a un trabajador, usted lo pone a prueba. Usted no sabe cómo va a reaccionar. La prueba de Hashem, él ya sabe de antemano el resultado. No necesita poner a prueba a su criatura para obtener la confirmación de lo que ya sabe. ¿Me hago entender? Entonces, Hashem ya pone la prueba sabiendo que tú eres capaz de poderla pasar. Y ya sabe el resultado. Pero decides en tu caso. Listo. Pregunta aquí. En el caso de la mujer, el pacto debe guardar a parte de Shabbat. Listo. La parte de la mujer es, guarda ese pacto únicamente estando casada. ¿Ok? Tiene que estar casada con su esposo y hijos, etcétera. Entonces, ¿cómo va a guardar el pacto de la Brit Mila? No puede. Claro que no puede. Tiene que tener su esposo para ayudarle a guardar a él el pacto. Bueno, eso es, esa parte es difícil, pero espero que estén casados con buenos judíos. Listo. Entonces, sigamos acá. Esto nos demuestra lo grande que debió ser su amor por Hashem. Por eso, cuando en la Mishnah menciona 10 pruebas que Hashem envió a Abraham, explica también cuáles fueron sus motivos. Fue para dar a conocer a los hombres, al mundo entero, la profundidad de la fe en Hashem, que su amor a Hashem, de esta manera, queda justificada el hecho de que Hashem haya elegido a los descendientes de Abraham para ser su pueblo, para revelar la Torah. Nadie más hubiera pasado estas 10 pruebas, por eso escogió a él y sus descendencias. ¿Listo? Entonces, claro, tenemos nosotros en Deuteronomio 10, 14, 15. He aquí que el cielo y la tierra, y todo cuando ella contiene son de Hashem. Tú, Hashem, por amor a tus padres que escogió a su semiente entre todos los pueblos, como lo demuestra hoy. Entonces, en resumidas cuentas, Hashem le impuso a Abraham aquellas pruebas, fue para justificar a los ojos de los demás pueblos, la lección, por qué escogió a Israel. Si durante más de 30 siglos, sometió al pueblo de Israel a pruebas similares, fue por el mismo motivo. Ahora quiero que entiendan algo sobre esta misma que quiero enseñarnos. ¿Ok? Hashem dice, Abraham vino, sufrió estas 10 pruebas, las pasó. Por eso escogí a este pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo puede pasar las pruebas. Entonces, nosotros, que somos del pueblo judío, pero Israel, tenemos que pasar las pruebas. Y también, vienen pruebas. Dejen de rezar que no vengan las pruebas. No, es que no vengan pruebas que yo no pueda pasar, claro. Entonces, tampoco recen que vengan las pruebas. Las pruebas van a venir tranquilos. ¿Ok? Entonces, tenemos que dedicarnos nosotros a pasar las pruebas. Tenemos que tener las herramientas listas para pasar. Esa es la descendencia de Abraham vino. Todo judío tiene que pasar las pruebas, porque es la descendencia de Abraham vino. Y a través de todos esos ciclos, hemos sido perseguidos y con pruebas, prueba tras prueba. ¿Ok? A los que no son judíos, sorry, ustedes no han vivido esta prueba tras prueba, otras pruebas. No la han vivido. Miren, en el momento, para ustedes que están conectados y no son judíos, en el momento de conversión se le va a preguntar, ¿para qué quiere ser judío? Somos un pueblo perseguido. ¿Sí? Somos un pueblo que nos asesinan, nos persiguen, nos quieren matar, nos ultrajan, ¿sí? Hablan mal de nosotros, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiere ser? Y la persona dice, sí, eso yo quiero. ¿Tiene sentido decir, eso es lo que yo quiero? No tiene sentido. Bueno, en el momento de la conversión se sabrá. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, sigamos aquí. Tenemos acá, el profeta Ishiyao quiere exhortarnos. Dice, en el 51, 1 a 2. ¿Ok? El profeta Ishiyao dice, mirad la roca en la que habéis sido tallados y la cantera de la que habéis sido extraídos. Considerad a Abraham, vuestro padre, y Sara, que os dio luz. ¿Ok? Entonces, pruebas tras pruebas tras pruebas, el pueblo judío tiene que, va a sufrir. ¿Ok? Si usted piensa que a usted le está yendo bien hoy, ok, tranquilo. En unos años bien, no hay ningún problema, pero vienen pruebas. Hablando de pruebas de persecución, pruebas también de trabajo, negocio, etcétera, salud. Ok, todas esas pruebas. Pero, Rabino, también los no judíos también sufren, etcétera, y tienen pruebas. Ah, sí, correcto. Pero la cuestión es que, si la persona está, tiene conectada con Hashem, que no es judía, puede, verdaderamente, tener una comunión con Hashem, pero, si la persona no tiene, esa prueba solamente es para destrucción. Entonces, bueno, una cosa es que se mande una prueba para identificarte, porque eres su hijo, y otra prueba eres porque te quiere destruir. Punto. Bueno, hablando de la sección de pruebas, es otra como otra enseñanza. Bueno, yo quiero tocar aquí, una lista, de cuántas pruebas Hashem y milagros también ha hecho. Recuerda, Hashem hace 10 milagros, 10 pruebas, 10 milagros, pruebas, a través de todo el tiempo del pueblo judío. Un momentico, voy a acudir aquí la hoja. Recuerde, como uno demuestra, antes de hablar de las 10 otras pruebas y milagros, como uno demuestra su amor a Hashem, pasando las pruebas, pasando las pruebas. Si no pasa las pruebas, no vamos a Hashem. Desde el principio, Adán y Java, estaban con el árbol, el árbol de bien y mal. Y pues, la única prueba que tenían que pasar, ¿para qué? Para demostrar que amaban a Hashem. Uno diría, no, mejor Hashem, no ponga eso. No, lo puso para demostrar su amor a Hashem. Si no hubiera puesto ese árbol, y hubieran todos los árboles permitidos, entonces, ¿cómo uno demuestra que ama a Hashem? Si todo está permitido. ¿Me hago entender? Entonces, tiene que existir lo prohibido. Entonces, ¿cómo estas pruebas hay que pasarlas? De escoger hacer bien o mal. Hashem, os prueba para conocer el Da'at, si amas a Hashem, como vuestro corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma. Da'at, es una de las facetas intelectuales del alma, constituye la capacidad de conocimiento que une, y funciona al conocedor con lo conocido. Como en el versículo de Adán, que conoció a Haba. Y esto dio luz a quién? A Caín. En Bereshí, el objetivo de la prueba es para conocer que el hombre llegue a un mayor nivel del hombre, a una conexión y unión más profunda con el laitismo. ¿Para qué son las pruebas? Para que te unas y te acerques más a Hashem. Para que estés más unido a Hashem. Para eso es. ¡Ay, otra prueba! ¡Hey! Hashem quiere acercarse a ti. ¡Come on! Entonces, si pensas que una prueba es una carga, está cerrado, no tienes la ideología correcta. ¿Ve? Las pruebas son para acercarte a Hashem. Así es. Si no lo tomas así, entonces empieza a practicar. Bueno. Entonces, por eso llamamos nosotros Abraham Ovinu. Entonces, tenemos aquí también en esta Meshna. Aquí. Tenemos. Y luego, esta siguiente parte voy a leerla rapidito. ¿Ok? Tenemos. Diez milagros fueron hechos a nuestros padres en Egipto. Entonces, Abraham Ovinu se le prometió que fuera ni de la tierra prometida. Y pasó diez pruebas. Por pasar diez pruebas, le sucedieron tres. Diez milagros también a la nación judía. Claro, muchos más milagros después. Pero aquí, hablando de salir de la tierra prometida. Entonces, si usted pasa las pruebas, Hashem va a tenerlo muy en favor a usted. No digo para hacerle milagros, pero sí para darle buenas recompensas. Entonces, los diez milagros ocurrieron a nuestros padres en Egipto cuando salieron. Entonces, tenemos aquí. La primera. Listo. Tenemos las plagas, ¿no? La plaga de sangre. Y no pudo Egipto beber agua en el Nilo. ¿Sí? Las ranas. Y vendrán a su casa y tus habitaciones sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tus servidores subirán las ranas. Entonces, tenemos las fieras salvajes, la peste, la lepra, el granizo, la langosta. ¿Sí? Entonces, tenemos esos diez milagros que sucedieron. Entonces, ¿qué conocen ustedes como diez plagas? La oscuridad, todo eso. El mar a vivir. Bueno, entonces, tenemos esos diez milagros. También tenemos los diez milagros que ocurrieron en el mar, en el mar cuando se abrieron las aguas. No sé si sabían. Ustedes de pronto pensaban que se abrió el mar y ya un milagro. No hubo diez milagros. Se los voy a leer. Primero, que las aguas se partieron tal como dice el versículo C. Se partieron las aguas. Segundo, luego que se partieron, se hicieron como túneles de agua con el techo en forma de arco, de forma tal que todo el camino por medio del mar era como un agujero en las aguas. Y el agua estaba a su derecha y a su izquierda y sobre ellos. O sea, no es como las películas de dos muros. No, agua también por encima era un túnel. Tercero, que el lecho marino se endureció y se congeló para ellos. Tal como dice, fueron por los secos dentro del mar. ¿Ok? Sin que el fondo del mar quedara nada humedad ni barro, como le ocurriera a los ríos. Cuarto, que al paso de los egipcios, el lecho marino se hizo lodoso y pantanoso. Quinto, que el agua se partió formando varios caminos túneles semicirculares, uno a un lado y el otro al otro, tantos como el número de las tribus. O sea, se hicieron doce túneles para caminar, uno cada tribu por cada lado. ¿Ok? Entonces, no solamente era una. ¿Ok? Sexto, que las aguas se congelaron hasta endurecer como piedras. Sobre esto fue dicho, destruiste las cabezas de los monstruos sobre las aguas. Salmos 74, 13. Se refiere a que se endurecieron las aguas, tanto que les partió las cabezas. Séptimo, que no se congelaron, tal como se congela el agua normalmente. Es decir, es un solo bloque, sino que se congeló en pequeños bloques, como si fueran piedras y fueron amontonadas y ordenadas, unas sobre otras. Es lo dicho, como dice, también en Salmos, dice, con tu fuerza hiciste pedazos en mar. Listo. Octavo milagro. El agua congelada era transparente como el vidrio o cristal, hasta el punto tal que podían verse los unos a los otros mientras estaban pasando por los diferentes túneles. Claro, como dice en Samuel 2, 22, 12, la reunión de las aguas era clara como el cielo. Es decir, que las aguas eran tan cristalinas como el cielo, limpio, que es transparente. Listo. Noveno. Que goteaba por las paredes de los túneles hacia agua dulce y tomaban de ella. Mientras que cruzaban, goteaba agua y tomaban agua dulce para calmar la sed. Décimo. Esa agua que goteaba, la que no era bebida por ellos, se volvía a congelar antes de llegar al suelo. Esto es lo dicho. Como dice, se pusieron firmes como un muro y líquido se congeló en las profundidades del mar. Esto está en Éxodo 14, 18. Es decir, las cosas líquidas se congelaban en el corazón del mar. Listo. También tenemos nosotros que relatan que sobre ellos, que sobre los egipcios también cayeron plagas mientras que cruzaban. Ok. Entonces, por eso dicen en Samuel 1, 4, 8. Este es Hashem que golpeó a Egipto en cada plaga en el desierto. Es decir, en el desierto del mar rojo. Entonces, tenemos 10 veces someter a nuestros padres a prueba a Hashem en el desierto. Entonces, bueno, para no hablar de lo que pasó sobre los egipcios, ahora vamos a hablar de las 10 pruebas que el pueblo de Israel se puso a Hashem a prueba. Ok. 10. Quiero que entiendan que Abraham a vino pasó. Sucedieron los milagros. Los egipcios fueron castigados. Ahora, el pueblo de Israel, en vez de ser probado y pasar las pruebas, pusieron a Hashem a prueba. Entonces, hay que tener cuidado en esta misión de que usted ponga a Hashem a prueba. Claro, Hashem no es probado. Es para entender nosotros que es lo que estamos haciendo. Y tristemente voy a tocarlas, porque toca tocarlas. Las 10 pruebas con que probaron a Hashem nuestros padres, todas están documentadas en las Escrituras. La primera es sobre el Mar Rojo, Mar de Yom Suf, cuando dijeron, ¿Acaso faltan tumbas en Egipto para que nos traigas a morir en el desierto? Primera prueba, ¿sí? Quejarse, ¿sí? Quejarse de su situación. Dos. Segunda, el Mará, cuando dice, y se quejó el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? ¿Sí? Una cosa es quejarse, ahora quejarse de la comida. Cuidado con eso. Tercera, en el desierto de Sin, ¿qué dijeron? ¿Quién nos diera haber, haber muerto a manos de Hashem, en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las olas de la, o perdón, las ollas de carne? Entonces, decir que su día era mejor anterior, uy, todos estos son quejas hasta ahora. Cuarta, cuando desobedicieron e hicieron perdurar el man hasta la otra semana, es lo que dice, y las personas dejaron de el man hasta la mañana siguiente, ¿sí? Entonces, Hashem le da a usted la bendición, y tenga buena administración con el man, ¿ok? Porque desobedicieron, hicieron perdurar el man hasta la otra semana, ¿ok? Porque, uno tiene que estar feliz con lo que Hashem manda hoy, claro, mañana mandará otros beneficios, pero hoy, ¿qué fue lo que mandó? El man, el man hay que aprovechar. Gente de falta de fe, también salían a tratar de pensar que no, que se les iba a acabar, entonces cogían la doble porción, pero en Shabbat, el viernes, cabía, cabía, caía, la doble porción. Bueno, la quinta, al transgredir y buscar man en el día de Shabbat, como está escrito, y fue el séptimo día, y salieron algunos del pueblo a juntar el man. En el día de Shabbat, probaron a Hashem, que necesito el sustento. Estamos hablando del man, había cabido doble porción, pero entonces el Shabbat, salieron a buscar man, salieron a buscar, ¿qué? El sustento. A todas aquellas personas, tristemente, lamento, el pueblo judío, si trabaja en Shabbat, ay, el que no es judío, tranquilo, trabaja en Shabbat, no importa, hasta que se convierta, ver que es judío, no trabaja en Shabbat. Sexta, eso es probar a Hashem. Sexta, en Refidim, sobre el agua, para beber. ¿Sí? También se quedaron para beber. Y parece como repetida. La séptima, en el monte de Sinaí, con el becerro de oro. ¿Sí? O sea, mientras tanto, usted sirve a Hashem bien, etcétera, temiendo a Hashem, ah, pero había una circunstancia difícil, y ahora usted obedece, es, a los hombres. ¿Sí? Hablando del becerro de oro. No, ahora el becerro de oro es el que me va a ayudar. Ahora es el jefe que me va a ayudar. Ahora es este judío que me va a ayudar. Sorry, no es así. Ahora, porque yo tengo una propiedad, tengo un sustento bueno, entonces esto es lo que me va a proveer. No, sorry, no es así. Hashem se lo dio, pero usted tiene que nunca olvidar de Hashem. La séptima, bueno, la octava, en Tavera, en donde se pusieron dubitativos y desconfiados es lo que dice, y el pueblo se puso a murmurar, se ponen a murmurar, a murmurar, ¿de qué? Del pueblo judío, de la sinagoga, de la comunidad, de la gente, de rabino, todo eso, tome, están probando a Hashem. Novena, en Kibrot, a Taabá, cuando pidieron carne, ¿qué dijeron? Y el vulgo que estaba entre el pueblo deseó un deseo, que era la carne, ¿por qué querían carne? Si el man tenía el sabor de carne, ¿por qué querían carne? Entonces, ¿por qué el ojo le ganaba? Querían ver con sus ojos que era carne. Esto es que la gente no está satisfecha con lo que tiene, es porque quiere ver, que ver, ya está bien con lo que tiene, pero quiere ver lo que realmente el otro tiene o lo que tenía antes. Décima, en el desierto de Parán, con los espías, y ahí dice, y me han puesto a prueba ya diez veces, y no han escuchado mi voz. ¿Ok? Entonces, no escuchar la voz de Hashem, la enseñanza está que perqueabot, está la Torah que dice ciertos mandamientos, y no obedeces los mandamientos, estás poniendo a prueba a Hashem. ¿Cuáles son las consecuencias de poner a prueba a Hashem? ¿Sí? Bueno, lea lo de esta para allá, las maldiciones. Lea las maldiciones, sí, que están ahí, los, los, los castigos, o las reprensiones, o las correcciones, o la disciplina, como sea, lea la. Recuerde, los mandamientos es para el pueblo judío, y para todo aquel que quiere guardarlos. Pero, cuando digo todo aquel, por favor, haga un proceso correcto de conversión. La mayoría de nosotros, bueno, perdón, la mayoría de ustedes no han podido convertirse. ¿Por qué? Porque no han podido pasar las 10 pruebas de Abraham Abino. Otras pruebas. Como no han podido pasar esas pruebas, no se han convertido todavía. No, no han podido hacerlo. No han podido. Y eso es. Los rabinos ven eso y Hashem ven eso. Él está esperando que realmente, tú quieres ser parte del pueblo, listo. Abraham pasó pruebas. Los judíos pasaron dificultades. En Egipto pasaron esclavitud. ¿Y tú quieres llegar gratismente, fácilmente, sin ninguna prueba? Come on. ¿Qué estás pensando? ¿Ok? Y hay pueblo judío que ya es judío, tranquilo, si ya es parte de nuestro ser. Pruebas. No hay judío sin pruebas. Si no tienes pruebas, no eres judío. ¿Qué? Que es claro. Así es. Bueno, Baruch Hashem, que Hashem permite que nosotros tengamos obediencia, por lo cual, las pruebas realmente son mínimas. Para aquellas personas que no obedecen la Torah, entonces las pruebas son bastante complicadas y difíciles. Incluso si le preguntan consejo a Rabino, no escuchan. No escuchan. Aunque Rabino le muestre en escritura lo que Hashem dice, tampoco escuchan. Entonces, Hashem nos ayuda con esta Mishnah de entender las pruebas. Y vuelvo y leo y terminamos. Con diez pruebas fue Abraham, nuestro padre. Sí, que en paz descanse, claro, probando. Y las resistió todas, las diez. para dar a conocer cuán grande es el amor de Abraham a nuestro padre. ¿Sí? Entonces, importante, pasen las pruebas. No se preocupe con las demás personas, pasen sus pruebas. Ya. Ya saber que se están acercando a Hashem y si tienes pruebas y las pasas, te acercas a Hashem. Si no tienes pruebas, perdón, si tienes pruebas y no las pasas, no te estás acercando a Hashem, solamente te estás quejando, estás probando a Hashem, no va a existir ningún milagro y va a venir solamente disciplina. ¿Por qué? Porque Hashem te ama. Y si después de la disciplina no te arrepientes, entonces, ya estás preparado para harto sufrimiento cuando uno falla. Bueno, con eso hemos terminado. Hasta luego. Shalom. 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 Shalom.